Durante muchos siglos, Roma fue la civilización por excelencia en la mayor parte del mundo conocido. Sin embargo, como se dice popularmente, torres más altas cayeron, y el Imperio Romano no es la excepción. Si hay que remontarse a épocas pasadas, se puede decir que muchos eruditos han ido estudiando el porqué de esta gran caída. Edward Gibbon planteó en el siglo XVIII la premisa de que lo realmente extraño del Imperio no fue su caída, sino más bien los años que logró mantenerse en pie. Y si analizamos todo esto, sin duda tenemos que destacar el sistema monetario romano como uno de los grandes responsables. De hecho, la mayoría de los expertos aseguran que la inflación fue un gran combustible en la caída, aunque no la única. Hay que mencionar que los aspectos fiscales y económicos se entrelazaron con otros tan importantes como la política o el ejército. Una mezcla explosiva que acabó por hacer estallar todo. Y si quieres saber más de esta decadencia de uno de los imperios más importantes de la historia, pues este vídeo es para ti. Ah, y si te gusta la historia y nos quieres ayudar, no olvides darle like a este vídeo, suscribirte, campanita y compártelo con tus amigos. Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia y aquí se cuenta la historia de otra forma. ¿Quieres saber más? ¡Acompáñame! INTRO Resulta fácil culpar a las incursiones bárbaras o las migraciones masivas de pueblos germánicos por la caída del Imperio Romano de Occidente, pero realmente esos hechos solo remataron una faena muy avanzada. Piensa curioso que las instituciones que en algún momento organizaban aquel vasto territorio estaban vacías de poder. Y las victoriosas legiones ya no eran más que pandillas de mercenarios o buscavidas sin orden y tampoco tenían cohesión, que además se permitían poner y deponer emperadores a su antojo. O sea, que menudo panorama. Además, emperadores que de paso iban de mal en peor, pues solo se preocupaban por asegurarse el saneamiento de sus cuentas y hacer lo que fuese por mantener el trono bajo sus posaderas un día más. O sea, que ocuparse del pueblo para nada. Eso había quedado en el pasado. Las conquistas de nuevas tierras y el trabajo gratuito de los esclavos hicieron que el precio del trigo se desplomase, hasta el punto que los pequeños y medianos agricultores en Roma no podían competir. Por ello, muchos vendieron sus tierras y unos pocos latifundistas, miembro del Senado en su mayoría, se quedaron con todo. La República era una sociedad eminentemente agrícola y estaban perdiendo ciudadanos libres que trabajaban sus tierras y que en tiempos de guerra se convertían en la base de sus legiones para convertirlos en personas sin techo y además estaban asalariados de manera mísera por unos latifundistas. Vamos, una sociedad corrupta y decadente. Además, aquel modelo de ejército a tiempo parcial era insuficiente para así atender las innumerables campañas de conquista y para establecer guarniciones en territorios sometidos. Así que las legiones se reorganizaron para ser un ejército regular. La primera consecuencia de todo esto fue que aquellos soldados casi profesionales debían tener una paga, una paga regular llamada el stipendium. ¿Pero quién las paga si hay inflación y corrupción? Pues bien, con el asunto de las conquistas también había un panorama complicado. Como ya os comenté en algún que otro vídeo, cuando las águilas romanas llegaban a un pueblo, el consejo de la tribu debía reunirse para tomar una decisión, o firmar un tratado o enfrentarse a las legiones. La mejor opción era conseguir el estatus de ciudad liberae, consiguiendo así un gobierno autónomo sin tener que pagar tributos a Roma. Pero claro, era lo más difícil y dependía de algún servicio anteriormente prestado. Eso sí, tampoco estaba mal ser un aliado foederati, conservando así la independencia política interna, pero dependiente siempre de la urbe en asuntos exteriores, lo que obligaba a ser enemigo de los enemigos de Roma, y obligando a proporcionar tropas en caso de guerra. Y claro, si la decisión era guerra, pues sangre será. Tarde o temprano, eso significa ser estipendiaria, quedar bajo un gobernador nombrado por Roma y pagar tributos al imperio. Y es justamente con esos pagos, que de allí se pagaba a los legionarios abonándoles denarios de plata, que era la moneda con la que pagaban a los legionarios. Estos denarios, estas monedas de 4,5 gramos, comenzó a acuñarse en el siglo II a.C. y era la protagonista de la economía romana. Pero siempre que se necesitaba financiación extraordinaria, se subían los impuestos o se devaluaba el denario. Y como el valor de la moneda se determinaba por el metal empleado en su fabricación y también su peso, entonces era suficiente con emplear menos metal para devaluarla. En el 145 a.C. el denario pesaba 3,91 gramos y con Nerón 3,41 gramos. Entonces, con la misma plata se acuñaban más monedas y se podía gastar más. Si añadimos que los denarios también dejaron de ser de plata pura, entonces damos con un nefasto resultado. Una inflación brutal. Y de paso, como la moneda era de un metal precioso, los más pobres raspaban los bordes y vendían limaduras de metal después de fundirlas. De hecho, entre las funciones de los Argentari, que son los banqueros privados de la época, tenían la de retirar las monedas deterioradas que perdían su valor. Y como te he dicho alguna vez, algunas de nuestras monedas actuales mantienen el recuerdo de la solución que se implantó a todo esto. Poner crestas en los bordes de las monedas, para que, a simple vista, se delate esa manipulación. Lógicamente, la inflación creaba malestar en el pueblo. E incluso, los legionarios exigieron ser pagados en una moneda más estable y valiosa. Y ojo, que para ello, Constantino I acuñó una moneda de oro, una moneda llamada el solidus, para así pagar el estipendio de las legiones. La nueva moneda designó la paga periódica de los legionarios y más tarde de todos los contratados. Y de ahí salió la palabra el sueldo. Ahora bien, la necesidad de oro obligaba también a un mayor gasto público, que se financió en impuestos, expropiaciones masivas y políticas intervencionistas del libre comercio. Vamos, que el pueblo estaba encantado, podrás imaginar. Entonces, con todo este lío, los bárbaros entran en escena. Y así, tras la derrota en Adrianópolis en el 378, los godos habían mantenido permiso imperial para ser foederati en Moesia. Entonces, el joven Alarico acaudilló tropas godas entre el 387 y el 395, que actuaron como auxiliares para las legiones danubianas contra otros bárbaros. Pero cuando murió el emperador hispano Teodosio I, Alarico vio la oportunidad de erigirse rey de su pueblo ante una falta de control de los sucesores al emperador, Honorio y Arcadio. Y Teodosio culminó el plan de Diocleciano de partir el estado en dos. Su primer hijo se quedó como Augusto de Occidente, con sólo 11 años de edad, y el segundo con Constantinopla, como Augusto del Imperio de Oriente. Vamos, un lío de dos paredes de narices. Y sin saberlo, esta reforma y la intervención posterior de Alarico propiciaron el colapso del mundo antiguo. Roma estaba en momentos complejos. Teodosio cerró los templos paganos e instauró el cristianismo como religión oficial y consiguió que Roma fuera un triste espectro de la ciudad que llegó a dominar el mundo. Entonces, Alarico pasó a la acción en el 396. Invadió Macedonia, después Tracia y luego Beocia, arrasando ciudades importantes a su paso y llegando a desafiar a Constantinopla. Entonces, el hombre enviado a detenerle fue Flavio Estilico o Estilicón, un capitán general de origen vándalo que servía a Honorio. Por cuatro años Alarico se tuvo que conformar con ocupar Illyria. Estilicón derrotó al joven rey Godo en Verona y en Polentia a comienzos del 400, pero en el 406 la estrella de Estilicón fue removida en la corte, al ser sospechoso de organizar el asesinato de Rufino, el prefecto del pretorio de Constantinopla. Por ello, Honorio lo ejecutó en el 408, influenciado por sus zafros consejeros. Entonces, Alarico tuvo mejor oportunidad para remeter contra el cobarde líder romano. Y así, el asedio duró casi tres años, negociando con el Senado y exigiendo el título de magister militum que ostentaba Estilicón, aunque nunca le fue concedido. El Senado aceptó pagar un alto tributo para la retirada bárbara, pero el emperador, agazapado en Rávena, lo desautorizó. Sí, sí, Honorio dijo que no. Y como veis, no todos los bárbaros querían conquistar Roma, sino ser y participar de una sociedad decadente y salvarla de ella misma. Pero sus propios gobernantes no lo permitieron. Y así, en el 410, los hombres del rey Godo entraron a Roma por la Porta Salaria. No fue un saqueo de los más violentos, pero sí uno que supuso una tremenda conmoción política e ideológica en el mundo antiguo. Y es que, desde que el galo Breno entrase siete siglos atrás a la Roma Republicana, la ciudad había permanecido inviolable a las invasiones bárbaras. Era el símbolo de poder inmortal del imperio y de su superioridad militar. Por eso, fue el principio del fin de una era gloriosa, la era romana. Y nada, ¿qué te ha parecido el vídeo? ¿Te ha molado? Déjamelo saber en los comentarios. Los leo a todos. Y nada, aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita. Te recomiendo que veas este vídeo aquí, que te va a gustar seguro. Si no eres suscriptor, dale a este botoncito. Y estos dos botones son otros canales míos, que quiero que entres, que los veas y me digas qué tal están. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.